Ante ustedes gente, ante ustedes monito chida reveal, sin pen por mi por favor, les presento a Mainzita Hola amigos, yo soy Mainzita, este es el futuro del entretenimiento Es que por qué, por qué hago esto, por qué hago esto Creo que tengo una erección amigos ¿Puedo, cómo se dice, guiñar un ojo? Creo que no, a ver Seguiña, no sé Si alcanza a ver mi oreja, no sé Ahí, soy furro, soy mitad furro, perdón, perdónenme Furro, kawaii, trapito, no me lo creo El pack completo que no se puede mencionar ¡Dónenme, donenme, donenme, por favor! Ey, solo para recordarte que todo esto fue grabado en Twitch, donde hago directos casi diarios Sígueme, sígueme, sígueme También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Instagram y Twitter Y el 60% que ve los videos no está suscrito Así que suscríbete para poder simpear por tu VTuber favorita Con que viendo cochinadas sea calenturientos Te puedo tocar una chichi ¿Ves que tengo chichis? ¿Me ves chichis? No, no tengo, estoy plan, amigo No puedes, no puedes ¿Qué hago con mi vida? Alguien ayúdeme Alguien ayúdeme, por favor Yo soy el centro de atención ahora Fortnite ¿Cuál es Fortnite? Maincita Hoy vienen a ver a Maincita, ¿no? Fortnite, no Maincita Maincita, sí, eh Maincita, sí Ey, una monita china Con chinitos también aquí Las monitas chinas van a dominar el mundo, amigo El día de hoy no están con Choy El día de hoy están con Maincita La mejor VTuber trapito del mundo, ¿ok? Les presento a Maincita Hombre de 35 años Vive en el sótano de la casa de sus papás Ey, puto Ya te vi Andas viendo monitas chinas, ¿verdad? Deja Deja de simpear por ellas, güey No vale la pena Ya podemos tener una legión de sims Los sims de Maincita Cuerpo de monita china Voz de macho pecho peludo Ey, amigo Amigo, se ayuda Primera kill de una VTuber, amigo Cumpliendo la kill de una VTuber Por favor, amigo Ya, amigo Por favor Ey, lo maté Soy buenísimo jugando No me lo creo Chuy, por favor Devuélveme a mi abuela Ya te deposité los 30 mil pesos Después de esto Voy a tener que ir al psicólogo Y voy a tener que replantear totalmente mi vida Mírame fijamente Mírame a los ojos Me estás viendo a los ojos, ¿ok? Ve al psicólogo, por favor Replantéate la vida Esto es un serio problema Maincita La VTuber Que nadie pidió Pero que todos estaban esperando ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Amigo Maincita la jaladora Jalándola Desde años inmemorables Vale Maincita Se va Ese es su ídolo Sí, escapando de los Sims Si tienes Sims Hay que escapar de ellos Huye de tus Sims Huye de tus Sims el juego Yo tampoco Lo acabo de descubrir Puedo sonreír Ah, ah Está sonriendo Ah, está sonriendo esto, ¿no? Tremenda simpiada me van a meter, ¿eh? Aquí todos estamos mentalmente mal Podemos aceptarlo Tenemos problemas mentales Esa sonrisa ilumina mis noches Uy, qué bonito mensaje, amigo Pero ahora dóname Chuy, capitán La vez pasada me negó la petición de que me pagé con Jules Ahora me viene con esto Mira, les permito Están permitidos El Simpeo por Maincita Tiene permitido pagiarse en este septiembre Eso sí lo pueden hacer Y es más Una sonrisa Una sonrisa para ustedes Se las dedico Toma ya Pajense con eso, ¿ok? Ya tienen materia Esperen Chuy está utilizando la monita china Para que le donen Y le pueda dar de comer a sus hijos No, no, no Es que yo no soy Chuy Yo soy Maincita el trapito Chuy me dejó salir del sótano el día de hoy Amigo Te acabas de encontrar ¡Con Maincita, croc! Maincita, mi pana Uy, uy, ¿qué han? ¿Qué han dos personas? Una win Equivale a una paja ¿Dónde están esos Sims? Debemos exterminar a los simpeadores estos Amigo, ¿por qué por mí? ¿Por qué por la monita china? Un maltrato monita chinil Eso no está permitido en 34 estados Eso, eso es ilegal A las monitas chinas las respetas No profanes monitas chinas, amigo Déjame en paz Soy una monita china Amigo, craqueado Estás craqueado Le va a quedar claro No a la profanación De monitas chinas Así me gusta Todo muy bien Así, asómate la cabeza otra vez Y te la arranco Me van a aplastar Está uno ahí Y está el otro acá Amigo, fiera máquina tifón Creo que vas a cagar, amigo Una win para la monita china, amigos Ay, no me lo creo Monita, monita Monita china win Monita china win Monita Monita china win Monita china win Monita china win Ay, la sonrisa La sonrisa La sonrisa La sonrisa Mírame los ojos Buga Voy a por ti Tú eres el siguiente El bicho Mancita es socio De las industrias Toño Stark Amarillo 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 los plátanos Mi pana Amarillo Amarillo los plátanos Gracias por esa escopeta Amarillo Amarillo los plátanos Adiós Adiós Yo me voy Toño Stark Toño Stark Por favor Ahí está Muchas gracias Toño Stark No, no a la fundación De B-Streamers Por favor Ok, ok Miren, miren, miren De super Reacción exagerada ¿Qué? ¿Qué? Me mataron No, me fundaron Hola amigos Soy Miskamuska Mickey Mouse Hola Tengo, tengo Soy un trapito Con voz de pito Vale No me juzguen Por favor Es main Maincita El trapito Voz de pito Hasta arriba Toma ya Traficando rimas Uy Amigo Pa' tu casa Crack Y pa' mi casa Yo también Así It's PewDiePie Tengo miedo Tengo miedo De que me funden Sin pruebas Hay personas Que quieren fundar A Maincita Maincita No ha hecho nada malo Ok Maincita solo vive En el sótano Y es buena persona Y trata bien A todos los subs Que estén ahí abajo En el sótano Mira, mira Amigo Tu avatar Tiene copy Ok 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 Me maté yo solo El trapito Con voz de pito El mejor vtuber Que pueden encontrar En toda la historia Vale Imagínense Que ahora mismo Entren sus papás O sea Que sus papás Que sus papás Entren ahora mismo A ver esto Imagínense Que pensarán de ustedes Sus papás Si entran a ver esto Los desheredan Se quedan sin herencia ¿Por qué me torturo De esta manera? Ya junté tanta leche Que puedo pintar Mi casa con ella Así me gusta Muy, muy ecológico Tú, eh Un gran uso De las tres R's Ahí reutilizando Al máximo Recicla Reutiliza tu cum Quédense un poquito Y vayan Vean al psicólogo Porque esto de las vtubers Un poquito raro No te voy a mentir Lo es Es un poquito raro, eh Yo los quiero mucho Y me preocupo por ustedes Porque su buena amiga Trapito Mancita soy Adiós Hasta la próxima Ton, 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 ton